Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, ahora le cuento qué sucede en Culiacán, Sinaloa, con estas intensas lluvias registradas la noche de ayer domingo, pues estas dejaron inundaciones en algunos sectores y la muerte de dos personas. Se trata de una pareja de 60 años que intentó cruzar una calle inundada en la colonia Lázaro Cárdenas. El motor de su carro se paró y debido a la fuerte corriente fueron arrastrados, quedando atrapados debajo de un puente. En otros temas, se encienden los focos rojos en Oaxaca ante la presencia del fenómeno conocido como Mar de Fondo. Protección Civil alertó sobre el alto oleaje de más de dos metros de altura. Incluso hizo un llamado a las autoridades municipales para estar pendientes del desarrollo de este fenómeno y restringir la navegación en caso necesario. También recomendó a los bañistas a no arriesgarse al intentar desafiar las fuertes olas que se registran en este estado. Les recuerdo que este fenómeno se registró el fin de semana pasado también en las costas de Acapulco, afectando al puerto y también las playas de Estapa.